Las noticias más destacadas en dos minutos. Caso Sebastián Marcet. La Organización Internacional de Policía Criminal Interpol activó el sello rojo para Yanina GT, la esposa de Sebastián Marcet y Diego Marcet, su hermano, por estar implicados en la organización criminal dedicada en Bolivia. Variantes de COVID-19. La ministra de Salud María René Castro informó que las nuevas variantes de COVID-19 que circulan en Bolivia no dan muestras de ser agresivas, pero la vigilancia genómica es continua para evitar sorpresas y contar con datos oportunos destinados a proteger la salud de la población. Penal de San Pedro. La Defensoría del Pueblo como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura recomendó cerrar el Penal de San Pedro y la construcción de otro centro penitenciario en el Departamento de La Paz. La sugerencia forma parte de informe anual correspondiente a la gestión 2022. El documento realiza 30 recomendaciones al Estado boliviano para precautelar el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el país en cuanto a las personas privadas de libertad. Certificada de Coca. El secretario permanente de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz, Luis Alberto Olivares, informó que recibieron este lunes la certificación de registro del nombre y logotipo del mercado de coca de Villa Fátima en un acto con el ministro de gobierno Eduardo del Castillo, pero resaltó que aún esperan la liberación de sus afiliados presos. Grupo Mercenario. El jefe del Grupo Mercenario ruso Wagner y Evgeny Prigozín apareció por primera vez en video desde el fallido motín del 24 de junio contra el Kremlin y sugirió que ha vuelto a África para hacer que Rusia sea aún más grande en todos los continentes. Asalto a Miguel Bosé. El cantante español Miguel Bosé confirmó que fue víctima de un violento asalto en una casa en Ciudad de México donde un grupo de 10 individuos armados lo retuvieron a él y a sus hijos por más de dos horas. El español, quien aclaró que no abandonará México, afirmó que todos están bien, aunque los ladrones se llevaron todo, coche incluido, y que el crimen parecía estar muy estudiado y milimetrado. Estas fueron las noticias más importantes del final de jornada. Gracias por mantenerse informados con nosotros y los invitamos a seguirnos en la página web los tiempos.com y en las redes sociales. Permiso.